¿Qué es lo que va a ser el año 2017? El año 2017 va a haber un cambio con bastante diferencia, un cambio muy positivo, que sobre todo vamos a sentir aproximadamente hacia mediados del año que viene, hacia el buen tiempo. También una mujer de capilla oscuro con mucha fuerza en el tema político va a predominar para que estos cambios también se puedan manejar con fuerza. Y también hemos de decir que a pesar de esa acristación y esa tensión que va a haber en el ámbito político, llegará a haber más estabilidad y más seguridad, más paz hacia finales de año. Pero sí que es verdad que sobre todo el tema de las relaciones personales, el encontrar la empatía entre las personas, el avance tecnológico también en el mundo de la salud va a determinar con mucha fuerza. No os olvidéis de compartir este vídeo con vuestros seres queridos, os traerá suerte. Hasta pronto.